Y el que todos pensábamos iba a ser el partido de la fecha, resultó el partido de la fecha. En Barranquilla, Junior Independiente Medellín. Vibrante, emocionante y con goles. Se vieron otra vez cinco goles, como el de hace dos meses en Barranquilla, cuando se iniciaba la final del campeonato. Vamos a revivir. Efectivamente, Junior una vez más demostró que es el equipo que mejor juega en el torneo. Lo viene haciendo desde el año inmediatamente anterior. Y con una facultad, ahora supera las dificultades. Pues este error, de los que poco suele cometer Rafa Pérez, le dejó servido el gol a Germán Cano cuando apenas corrían dos minutos del partido. No ha pasado nada más. Se lo dejó a nadie, al goleador Germán Cano. Y pues Cano lo aprovechó y lo envió al fondo de la red. Con el marcador en contra, Junior empezó a batallar y solamente duró cinco minutos antes de que Luis Díaz marcara el gol del empate. El partido uno a uno, equilibraba ya las cargas para el campeón colombiano. Y el Medellín, que hizo un buen partido, porque hay que decirlo, el Medellín hizo un buen partido, comete errores que al final le cuestan al cuadro rojo de la montaña. Se fue nuevamente adelante en el marcador. Y a los diez minutos, todo pasó en un lapso de tiempo muy cortico. A los diez minutos, Nicolás Palacio, a un tiro libre de Ricaute, le ganó por arriba a Narváez y envió la pelota al fondo para el dos por uno. Diez minutos nada más y ya se habían visto tres goles. Empató al Junior a través de Gabriel Fuentes al minuto 27. Después el mismo Fuentes, el lateral izquierdo del Junior, se fue expulsado por una doble tarjeta amarilla. Dejó al equipo con diez. Y Junior, de todas maneras, con diez hombres, logró ganar el partido. No sin antes pasar varios sustos en su zona defensiva y apelar al de siempre, a su alquero Viera, que volvió otra vez a evitar que su valla cayera por tercera vez. Y en un gran pase de Cantillo llegó el gol de Teo Gutiérrez cuando ya el partido finalizaba prácticamente. Bien por el equipo de Luis Fernando Suárez, bien por el Junior, por su hinchada, que sigue gozando, título de la Superliga, y ahora dos victorias consecutivas.